Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Dice que sangra la luna Al filo de tu guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Y le veo y tres callados Van extendiendo sus alas No te demore amor mío Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos Púlvora de la mañana Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay, amor mío, al alba Ay, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba Ay, quiero que no me abandone Ay, amor mío, al al alba Ay, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Y esta silenciosa danza Ay, amor mío, al alba Ay, amor mío, al alba Bonita